Estás aquí, estás aquí, estás aquí, recuerda, no llorar, no reír, no gritar, no sentir o te juzgan, llorar, reír, gritar, sentir o te juzgan, todo es parte de la farsa y tú, tú eres el protagonista, dejándote llevar por los hilos que mueven otras personas, que controlan tu vida, eres todo lo que no quieres aceptar y sin embargo ya sabías. ¿Quieres escapar tu mente, el ruido en tu cabeza, ser quien no eres, encontrar silencio para ahogar los gritos que te susurran cada día, un intento desesperado por enterrar tus problemas solo para acabar manchando todo más de tierra, respirar las nubes en el cielo porque te recuerdan a tu inocencia, a la misma que vendiste por un par de líneas y cuando la euforia contenida se desborda de tu cuerpo, lloras y comprendes que aún sigues despierto. Despiertas a la realidad para enfrentarte a tus demonios a los que atraviesas con tu filosa espada, desgarrando la delgada tela que envuelve tus problemas, el ayer y hoy se pierden en lo rojo de los momentos que no has podido olvidar, de las batallas que no pudiste ganar. Las cicatrices te recuerdan, sigues vivo, sigues aquí, viviendo en un laberinto que tú mismo diseñaste, donde estás solo, pero no hay paz. Estás vaciándote poco a poco y tienes miedo, miedo, miedo porque pronto no habrá más sangre que derramar. Mientras la vida sigue, tú no puedes avanzar, el tiempo no espera y tampoco los demás. Tus gritos son en vano, nadie volteará, aunque corras para alcanzarlos, acabarás siempre en el mismo lugar. No eres más que un par de piernas y una cara bonita para los demás. No te engañes, ellos toman lo que quieren, pero nada más. Tú dices que el cuerpo fue hecho para gozar, pero detrás de los gemidos y el placer, sabes que algo anda mal. Te vas todas las noches acompañada, pero despiertas siempre sola, regalando tu amor a quien parezca el mejor postor, solo para terminar un poco más vacía con cada día, esperando que alguien decida quedarse la noche y quererte en más de una sola manera. Pero cuando estiras la mano a través de la cama y no encuentras a nadie, amaneces cada mañana dándote cuenta de que no solo abriste las piernas, sino el corazón. Tu corazón, el que está vacío y sin embargo llenas con cosas rotas e incompletas, siempre sustituyendo lo que no tienes por lo que no te pertenece. Lo que sea contar de no estar sola, porque te duele, porque te duele y el silencio pesa. Tus brazos ya están cansados de estirarse por un abrazo y acariciar solo aire. Tus manos ceden ante los impulsos que controlan tu vida, tu vida, a la que adornas con sonrisas robadas, amores lejanos y alegrías gastadas. Mientras contempla los recuerdos que por más que anheles, jamás serán los tuyos. Porque tus memorias te atormentan, te mantienen alejada, las sombras proyectadas lo confirman, ha pasado otro día. Tu cuerpo enredado se aferra a la cama, la rabia del día anterior sigue contigo. Cada cosa que has hecho mal te persigue, tu pecho se comprime. Poco a poco te quedas sin palabras que destrozar. Cuando por fin te levantas y dispones a salir, el peso de tu angustia te mantiene hundida. Al caer la noche, arrastras tus pesadas piernas de vuelta a la cama y te dices que no importa, porque al fin y al cabo, mañana es otro día. Esperar un saludo, un gesto amable, algo que te lleve por ahí ver un poco de alegría, aunque sea fingida. Te miras al espejo y tu piel no se conoce como suya, quieres arrancarla, destrozarla para dejar de vida encerrada. Te rechazas, los rechazas, a quien intenta darte un poco de amor, de aquel que tanto te hace falta. Te pierdes en un mar de rostros grises, ya no eres más que el fantasma de épocas mejores, de épocas perdidas. Tienes un gusto por la melancolía y una sed de lágrimas. Caminas la delgada línea que separa lo que es y lo que podría ser. Vayas al borde de la oscuridad, pues cada vez eres más parte de ella. Y aunque eres una paradoja, no eres objeto de burla. No estás aquí para ser el tema del día. A veces lo único que se necesita es una sonrisa. La risa, la risa que se esconde detrás del sarcasmo y la ironía. Tú siempre tan perfecta. Vives en lo alto donde estás a salvo, alejada de los demás, pero donde sabes que todos mirarán. Es más fácil esconderse en el rostro de enfrente que aceptar la verdad. Que en ti estamos todos. Tú eres esto y mucho más. Basta de hipocresía. Basta de pretender. ¿No te cansa la mentira? ¿No te cansa la frialdad? No eres más que un monstruo hecho de arrepentimiento, criticismo y soledad. Sola. Te has quedado sola. Tú provocaste esto. Nadie más. Y aunque intentes arreglarlo, no lo puedes evitar. Ya no eres la misma. Ya no puedes regresar. Es muy tarde para pedir perdón o una segunda oportunidad. Es muy tarde para cambiar. Pides comprensión, pero tú nunca la viste. Lo único que hiciste fue juzgar. Y entonces te das cuenta. Tu aliento no reflejado en el espejo confirma tu sospecha. Muerta. Muerta desde hace días. Muerta desde hace días. Muerta desde hace días. Ella está loca. Ella se lo busca. Solo quiere llamar la atención. Pero solo es una etapa, ¿no? Ella está grabando. Ella está grabando. Ella está grabando. Ella está grabando. Bird, Jimena. Ella está grabando. Una caja. Ella está grabando. Ella está grabando. Ella está grabando. T Younger. Ella está grabando. ieve. Am exemplo. cesquezeuga.